Yo estoy dirigiendo hacia el juicio de mi hermano, es una motoneta alquilada que no tiene nada que ver con esto. Nos acaban de detener. Nos van a detener, nos van a detener. Compartan la directa, por favor, nos van a detener, somos yo a Carlos López. Aquí está Pedro, mi mamá. No nos quieren dejar llegar al juicio hoy. Por favor, compartan la directa. Bueno, dime cuánto te digo para pagarte. No nos vamos a sacar mal. Compartan la directa, por favor, nos quieren detener, nos acaban de detener. No, la seguridad del Estado. Miren la chapa, mirenlo ahí. Oye, cuidado, cuidado. No, 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 no te accedas, no te accedas, cumple con tu bebé, pero no te accedas. Le dijimos que nos enseñara el carnet de identidad y ni siquiera nos lo enseñó bien, no siquiera pudimos coger su nombre. Para ver, ustedes van a llevar un traco, te digo bien, no sé. Sin violencia, si viene a quitar el teléfono al gas. No hay así, ¿no? Compartan la directa, por favor. Me quiero transmitir en el perspectivo. ¿Y eso? ¿Está transmitiendo en tu postulito? Cuidado. Si le vamos a dar al entero que está... Oye, no es así. Mira, no nos deja seguir. ¡Con la gente que está ahí! Digo para la gente, ¿no? Llamando a la gente Para que venga para acá No se te ocurra Pipo, respeto En estos momentos Nos encontramos en la circunvaluación Nos van a detener No nos dejaron Seguir en la motoneta en la que veníamos Les pido que nos Que nos ayuden a compartir Que hagan visible esto Que se lo digan a todos los medios Vieron la patrulla ahí